¿Qué es la esencia del derecho y filosofía? La esencia del derecho y filosofía materialista de las categorías jurídicas. Contamos para ello, lógicamente, con el autor de la misma, que no por conocido va a escudarse en este hecho para evitar decir de él que un gran productor de obra, tanto escrita como oral, tanto en la Fundación como en los datos críticos, su último libro, todavía de hace poco, sobre el albito del capitalismo, y me intervino también en numerosos cursos en La Rioja, en los cursos de verano de La Rioja, y aquí se dio comentario bastante amplio de sus obras, sobre todo también de la filosofía, de la técnica y de la tecnología. Nos aparece también José María Fernández González, que también es un asiduo de la Escuela de Filosofía de Oviedo, reuniendo en él la condición, por un lado, de teórico del derecho, en cuanto que un profesor en su día, en la Facultad de Derecho de Oviedo, ya la extinta asignatura de Derecho Político, y también en el lado práctico, en la praxis judicial, por lo tanto, conocedor de todos los entresijos, de lo que es el proceso, tanto sus distintas vertientes, civil, penal, administrativo, etc. Y digo que, bueno, pues en este sentido hablaremos sospecho largo y tendido de este amplio, estadualidad, derecho, teoría, praxis. Y finalmente se incorpora al trato crítico un nuevo participante, Francisco López Ruiz, que coincide en el tiempo como alumno, en la época en que José María Chema era profesor en la Facultad de Derecho de Oviedo, aunque la labor, digamos, académica de Francisco se desarrolla fundamentalmente en la Universidad de Alicante, donde hasta hace poco tiempo fue titular de la Asignatura de Filosofía del Derecho, y donde allí se doctora con una tesis sobre, si no recuerdo mal, señor Pérez Máñez. A Pedro tengo que rectificarle un dato sobre la tesis. ¿Fue sobre Pérez Máñez? No, 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 fue sobre Pérez Máñez, al contrario, fue lo que me costó decir, sobre las fuentes del derecho, y las totalidades distributivas y distributivas. Fue precisamente ese cruce entre las fuentes y Pérez Máñez lo que me cruzó, bueno, pues bien, está bien la rectificación. También estuvo en la Fundación Gustavo Bueno durante tres meses trabajando allí en diversas cuestiones de investigación, y recientemente ha publicado varios artículos, varios trabajos sobre precisamente el derecho procesal y la estructura del derecho procesal y de procesal penal desde las coordenadas del matrismo filosófico, con lo cual, bueno, el cartel está ya anunciado, y cuando queráis, si lo ves bien, Chema, empiezas tú dando una valoración, en caso general o particular, de cómo has visto la charla de, bueno, la charla, la lección ofrecida ayer por Luis Carlos. Bueno, Pedro, muchas gracias por darme la palabra y por invitarme a este teatro crítico, que yo recuerdo haber participado, como se celebró ahora el número 100, el centenario, recuerdo haber participado en la primera época unas cuantas veces con don Gustavo, con Saron y con todos estos. Bueno, entrando en el tema, quiero decir que yo conocía, porque como a varios de vosotros, creo que había mandado Luis Carlos el borrador de lo que estaba trabajando y lo conocía y me pareció muy interesante entonces. Ahora, en realidad, lo que dijo ayer fue una especie de resumen de una obra que cuando se publique van a ser varios cientos de páginas, con lo cual resumir esa obra tan compleja en dos horas que duró la intervención es difícil, pero creo que lo consiguió, consiguió dar una visión global del problema, donde yo encuentro cosas que me interesaron desde el primer momento en la exposición, tanto en la escrita como la oral de Luis Carlos, que, bueno, una cosa es inevitable, estando en la escuela a la que pertenece, pues su objetivo principal es encontrar la materialidad del derecho, a qué llamamos derecho, qué cosas son las que merece la pena o debe llamarse derecho, ¿no? Por lo tanto, descartar una serie de cosas, de cuestiones de ahí que él haga un examen filosófico, primero a una antología, después una nociología, ¿no? Y después irá ya al núcleo del derecho. Entonces, en esta primera parte, lo que trata de descartar son, digamos, los idealismos, bien espirituales, espiritualistas o de otro tipo, trata de descartarlo y lo consigue, yo creo que lo consigue muy bien. Y en la segunda parte, yo veo una cosa muy interesante, una novedad es que ancla, digamos, la concepción materialista del derecho, la ancla en el derecho romano, creo que es interesante, bueno, yo no se conozca a todos los filósofos ni historiadores del derecho, pero no es habitual hacerlo de la forma en que lo hace Luis Carlos. Es decir, él dice, el derecho romano lo que está buscando es la utasia del imperio y eso explica las dos guerras civiles, o por lo menos las dos más llamativas conocidas en el primer siglo antes de Cristo. En realidad, lo que hay detrás es cómo vamos a organizar este imperio que está resultando tan complejo y que hay que establecer, digamos, unos procedimientos eutásicos para mantener en funcionamiento el imperio. Y el que, como señala Luis Carlos, el que lo consigue es Augusto, pero ya venía apuntando todo desde antes. Y la otra novedad que me parece importante es centrar, digamos, en el eje del imperio hispánico, centrar el tema del derecho. Es decir, las audiencias, que continuamente se habla de ellas, tenían esa función eutásica, digamos, el poder organizar con unos mismos criterios, digamos, una misma norma de derecho, no norma en el sentido de ley, sino de norma de funcionamiento a todo el imperio. Es decir, que se pudiera argumentar de la misma forma en un sitio y en otro porque todos formaban una unidad. Y en eso lo distingue, hace la distinción esa que hace respecto a los imperios que no son integradores como el romano o el español. Es decir, eso no ocurrió no ocurrió en los imperios francés, holandés, inglés, etc. Entonces, yo creo que son las cuestiones que más me llaman la atención. Después hay una cosa muy interesante. Algunas de estas cosas las habíamos hablado hace años, Luis Carlos y yo, varias veces. Llevamos hablándolas desde hace años. Una de ellas es el enfoque de Carl Smith sobre el derecho, el libro ese tan importante, sobre las tres maneras de entender el derecho del año 34, me parece que es de Carl Smith, que ya él barrunta el planteamiento que hace Luis Carlos. Luis Carlos va más allá y sabe integrarlo mediante, digamos, desde el punto de vista, porque tiene una base filosófica mucho más importante o mucho más válida que la de Carl Smith. Recuerdo también haber hablado con Paco alguna vez esto de Carl Smith, no sé si te acuerdas, y de Kelsey. Sí, en particular de Kelsey, sí. Bueno, yo creo que es, ya con esto te doy la palabra a ti, Paco, para que sigas en la visión general de esto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y a los organizadores de esta discusión sobre la lección de Luis Carlos, pues ofrecerme la de participar en ella. Entrando ya en unas consideraciones que yo diría preambulares sobre el texto, que también, igual que Chema, yo disponía de él desde septiembre del año pasado hasta ahora, bueno, pues es decir, creo que hay varias cosas a nivel general que a mí me llaman la atención, ¿no? El primero, es decir, es que, digamos, está el trabajo, es un trabajo de síntesis, es decir, a mi juicio es una síntesis muy, muy, muy apretada de tesis, que, es decir, yo prácticamente comulgaría con prácticamente todas las que se afirman, o casi todas las que se afirman ahí, y las que no comulgaría, más bien son por dudas, dado el sincretismo con el que está hecho el trabajo, ¿no? Por citas de autores, es decir, por... Es decir, creo que en el último correo que le decía a Luis Carlos, creo que le hablaba de que esto puede ser más que un tratado, y no se puede quedar en modo alguno en un esbozo como es esto, porque exige un desarrollo, pide un desarrollo con más, a mi juicio, con más precisión, sobre todo, es decir, ya permítasme la pedantería, para los que lo podemos enfocar a primera vista, subespecie de Luis, ¿no? Es decir, viéndolo, pues, desde el punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta, pues, las categorías, el marco del materialismo filosófico también. En ese sentido, es decir, desde luego, el inicio de la charla, del escrito, es una fundamentación, claro, una fundamentación del derecho, desde una perspectiva ontológica, noxológica, política del derecho. Es decir, claro, estamos hablando no de cualquier banalidad, estamos hablando de una cosa, digamos, es decir, una fundamentación, yo entiendo que es un trabajo que exige una, profundizar en algunos aspectos de los que están expuestos, y matizar algunos de los que están expuestos ahí, ¿no? Por ser y débil o conductor tanto de la exposición oral como de la exposición escrita, ¿no? Bueno, empieza Luis Carlos a hablar, bueno, pues, de que la normatividad es posterior a la realidad, el actualismo, no hay ninguna, es decir, eso me parece que es enteramente insumible, y sin embargo, ya de repente, es decir, entramos sin mayores precisiones de ningún tipo, la cuestión es que a lo mejor para un filósofo de la escuela, pues, a lo largo de fuentes del derecho, pues, puede aparecer, es decir, algo, pues, que no hay por dónde cogerlo, no lo sé. Claro, digo esto de las fuentes del derecho porque cuando uno empieza a hablar del derecho, es decir, la metáfora famosa al fluvial, es decir, puede entenderse en sentido, es decir, en muchos sentidos, desde el punto de vista jurídico, ya no digo filosófico, sino jurídico, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver, por poner un ejemplo, la idea de fuentes del derecho que se maneja en derecho civil, componer la idea de fuentes del derecho que se maneja en derecho constitucional, y es puso, es decir, con una idea filosófica de lo que pueden ser las fuentes del derecho. Entonces, él habla de una fundamentación, vamos, él habla, puede haber una fundamentación normativa, fenoménicamente, es decir, jurídico-normativa, pero también, es decir, hay las teorías sobre la validez del orden jurídico que pueden ser, digamos, consideradas como cuestiones puramente ideales, metafísicas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues, es decir, a la hora de bajar al nivel fenoménico tienen una trascendencia fundamental. Quiero decir, si una regla, norma, es decir, es fuente del derecho o se despliega como es considerada, es porque tiene que ser válida, es decir, sería la primera condición, es decir, del juicio de aplicabilidad de una norma. Es decir, un juez no puede aplicar una norma que previamente no haya estado determinada, es decir, está determinada como válida. Y ese juicio, es decir, evidentemente, el proceso persigue una finalidad de resolver conflictos, pero no de cualquier forma ni de cualquier manera, por eso es procesual, por eso es un proceso, y un proceso, digamos, reglado, es decir, desde el principio hasta el fin, hasta el punto de que el propio proceso, es decir, tiene sus propias reglas, que determinan, claro, es normativo, como no podía decir de otra manera, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que un problema como el de las fuentes del derecho, es decir, a mi juicio requiere un tratamiento más pormenorizado. Por poner un ejemplo, y perdonas que me extienda un poco, pero creo que es muy gráfico, ¿no? Es decir, el problema de las fuentes del derecho. ¿Qué problema tenemos en España con las fuentes del derecho? Pues tenemos un problema, es decir, básico y fundamental, es decir, que el Estado productor de fuentes, es decir, del derecho, es decir, comparte con las comunidades autónomas parte de ese poder de crear normas jurídicas. Luego tenemos un ordenamiento estatal y unos, y 17 son ordenamientos autonómicos. Pero es que además de eso, es decir, tenemos, esto repercute evidentemente en el juez. El juez, es decir, no es lo mismo que se le plantea un procedimiento civil en Aragón, donde hay derecho foral propio, que un procedimiento civil en la misma materia en Madrid, donde se aplica el derecho civil común a toda España. Dos, tenemos, además del derecho de las comunidades autónomas, tenemos también el derecho que desde el año 85, ley barra 85, como sabéis, pertenecemos a la Unión Europea. Y ese derecho, es decir, es directamente aplicable por los jueces españoles para resolver casos del derecho español. El derecho de la Unión Europea no es un derecho que sea ajeno ahora mismo al derecho español, sino que es un derecho aplicable por el juez español, sobre todo en lo que tiene que ver con reglamentos, los tratados constitutivos y los reglamentos de las directivas ya tienen otro tratamiento diferente. Bien, es decir, con esto que quiero poner de relieve, pues que la determinación de los ámbitos de validez, de las normas jurídicas, ya plantea un problema fenoménico. Es decir, cuando el juez tiene que resolver, cuando el juez tiene que resolver, es decir, porque se le plantea un caso de la competencia del ayuntamiento, de no sé dónde, con la propia comunidad autónoma, o el poder central, o el Estado, es decir, tiene que determinar, es decir, cuál es el derecho aplicable. El autonómico, el estatal, los tres, o las cláusulas para articular los ordenamientos jurídicos, entiéndase la distribución de competencias, la cláusula de prevalencia, o en el caso de la Unión Europea, el efecto directo. Bien, es decir, que estos problemas, que a mi juicio se despachan alegremente, no se pueden eludir, porque no son problemas metafísicos, son problemas básicos para la aplicación práctica. Y están poniendo de relieve, es decir, conflictos internos entre estructuras institucionales, es decir, aquí ya entraríamos, si hablamos de la institución estatal, y hablamos de subinstitución, en fin, esto ya es otra cuestión, especialmente relevante, y relevante a efectos prácticos. Es decir, los contencios administrativos, pues, es decir, se está ventilando permanentemente este tipo de cuestiones muchas veces, ¿no? Es decir, hasta dónde llegan las competencias de ejecución. Bien, no me quiero tampoco extender en esto. Simplemente quiero decir que creo que no se puede despachar esto. Y para acabar esta primera intervención, solo y con esta cuestión. Es decir, cuando la Constitución española habla de la unidad de la nación española, precisamente por eso antes hice un énfasis a un trabajo, en este caso, perdón por la autocita mío, cómo en la Constitución, el problema de la Constitución española es que dentro de ella cabe una concepción porfiriana, igual que una concepción combinatoria de la idea de España. Es decir, ese es uno de los grandes problemas. Es decir, que se ha articulado una concepción donde, por un lado, cabe una concepción porfiriana de la idea de España y, por otro lado, cabe una concepción combinatoria de paridades atributivas y distributivas. Y gran parte de esos problemas vienen de ahí, de esa idea. Bien, es decir, aprovecho ya y dejo este tema, pero simplemente para plantear, para dar por encima de la, en fin, encima, un problema que creo que no es metafísico, ni idealismo, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que se integra en el ámbito institucional de la categoría jurídica dentro de los problemas de entorno, de entorno y contorno. Hasta ahí diría, digamos, por una primera intervención, ¿no? Luego, si queréis, por acabar un poco, es decir, las tesis antropológicas, me parece que no tengo nada que decir, son todas, en fin, enteramente asumibles, es decir, las no seológicas perfectamente, prácticamente también. Luego, si acaso, introduzco algunas matizaciones en cosas que Carlos puso ayer y en la que tiene escritas sobre la autonomía y Kant y una serie de cosas que creo que también me hace la pena destacar. Muchas gracias. Bueno, ya Paco ha entrado en el, digamos, cogoyo, por decirlo, en términos técnicos de lo que puede plantear el trabajo de Luis Carlos. Yo, primero, mi primera intervención es para decir, bueno, pues esto, que yo creo que el trabajo está llamado a ser, de hecho, el punto de partida de la referencia para cualquier análisis que desde el matrimonio filosófico se pretenda hacer del campo jurídico jurídico en general. O más allá de que, o más acá precisamente, de la necesidad y de ahí el trato crítico que estamos haciendo de las cuestiones que puedan discutirse como, pues eso, pues poco desarrolladas o no lo suficientemente aclaradas. Y yo, por empezar, quería destacar la relación que Luis Carlos establece, estableció ayer y también en el texto, que he de decir que a mí la lección de ayer me sirvió de guía para volver sobre el trabajo y no perderme, eso es decir, que es verdad que yo ahí sí que puedo coincidir con Paco, que la densidad que yo en su día me atrevía a decir públicamente que del trabajo que es de una densidad de un agujero negro porque es tan denso que a veces uno se puede perder en las distintas lecciones que tiene. A mí la exposición de Luis Carlos me ha servido para poder releer ya de una manera pues eso, casi como hilo de Ariadna, sin ningún problema, digo la lectura, otra cosa son las muchísimas tesis que comentan. Y yo quería empezar precisamente por la, ya digo, más allá de que Luis Carlos después intervenga en las cuestiones que se han planteado ya, el tema que él establece entre derecho y filosofía en esta relación que no son cuestiones aparentemente externas, no son tomadas al azar en el sentido de que aparentemente coincidan sino que le da una entidad tan filosófica al derecho que, bueno, parece que la analogía a veces es verdaderamente notable. Y por ahí quería empezar más allá de que mi interés en este campo vuestro del ámbito jurídico lo tenga muy, muy y ya llegará el momento, supongo, de hablar del ámbito del proceso como tecné, como las partes de derecho y, bueno, para analizar pues eso, de hecho, las distintas reflexiones que desde tanto los teóricos de, digamos, epistemólogos como los dogmáticos del derecho han hecho del proceso, digo, del derecho del proceso y del proceso del derecho procesal penal para distinguir pues eso, toda la cuestión que tiene que ver con la prueba, todo lo que es la estructura en sí del proceso y evidentemente ya no como pregunta sino como digamos petición sí que en su momento le pediré a Luis Carlos los que pueda desarrollarse acaso más ese aspecto del núcleo cuerpo y curso y después ya muy a nivel particular la pregunta va a ser precisamente qué valores le da a la distinción entre la tradición romano-germánica y la tradición anglosajona digamos procesal si eso es si él lo achacaría o no ya que sale el término de imperio pues a las distintas evolución del imperio por un lado y por otro pero eso ya son digamos cuestiones más particulares después de esta presentación donde te hemos ya volcado todo lo que en un momento teníamos tú eras Luis Carlos como pues eso toreas todo esto que ya estás acostumbrado a estos temas y a las discusiones te dejamos la palabra y ya después te volveremos a dije a tu compañero y amigo que te íbamos a aplicar el tercer grado y ya ves que no sé si estaremos ya en el cuarto antes de empezar no en modo alguno en modo alguno no más que torero soy como el toro exactamente yo quería que no más tenía interés en que fuerais juristas precisamente los que valoraseis estas cosas porque porque pues desde la filosofía pues dependiendo de donde te muevas pues lo ves de un modo o de otro quiere decir no vas al grano de estos asuntos que es pues ver el mundo el entorno del derecho como funciona y todo esto que es lo interesante entonces pues nada agradeceros que os hayáis tomado la molestia porque claro el nivel de generalidad es tan como todos los temas son tan importantes el nivel tenía que ser muy general claro y entonces no te puedes explicar ni puedes profundizar eso eso es un riesgo que tienes que correr porque 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 si no te pues te tiras seis o siete años y te vas a las ochocientas o mil páginas no hay otra forma de estas cosas que tienen las ciencias que tienen las categorías es que no es como la filosofía que te lees cuatro libros y puedes estar hablando horas no aquí tienes que ir viendo tesis y corrientes y diferencias entre unas corrientes y otras y diferencias entre el mismo autor a lo largo del tiempo y para poder ir al fino entonces yo soy un neófito yo llevo pues unos años tres o cuatro años o no sé habrá cosas así y claro tienes que tienes que andar con cuidado de no mojarte entonces tocarlo todo con un poquito en general por eso el tema de las fuentes me pasaba eso Paco claro el tema de las fuentes yo me acuerdo que cuando ya llegué al tema propio de la política es cuando vi la importancia y clave completo de las fuentes que es la cuestión del estado y esto entonces ahí te das cuenta pues eso que las fuentes pues vienen del derecho internacional vienen del derecho o sea las tradiciones constitucionarias otros las ponen en la moral otro o sea y claro lo que yo veo interesante de las fuentes es precisamente esta dialéctica que tiene con el medio donde se mueve el derecho que es constante y constantes rectificaciones y precisamente por eso se puede hablar de arte o de técnica del jurista porque las fuentes son tantas y tan variadas que tienen que hacer encaje de bolillos normativa europea normativa autonómica y lo que dice Paco y ahí sí que se parece a la filosofía estas cuestiones yo creo que esto bueno lo vio desde el principio no sé decía que en el año 41 por ahí estuvo yendo a tres cursos de derecho hasta que dio derecho administrativo que se olvidó de decir que le horripiló el derecho administrativo sí y pues que bueno además es que hable aunque está hablando de otras cosas de pronto se ve que tiene en cuenta estos asuntos jurídicos siempre y en muchas conferencias y muchas cosas y o sea que él veía muchísimas conexiones y por eso la de las conexiones que prácticamente bueno claro la diferencia con el jurista es que tiene que resolver hechos concretos y no el filósofo pero cuando pero la filosofía bueno el tema de los sofistas es evidente cuando entran los sofistas en Roma o sea y la vinculación entre los sofistas y los filósofos es constante no se sabe si Sócrates es sofista si no es sofista Platón está constantemente con los sofistas Aristóteles o sea que es una vinculación tan fuerte y tan que desde luego lo del derecho puro era lo realmente inaceptable eso sí que se veía rapidísimo que esto de un derecho puro que atiende solo a una especie de validez interna por así decir y desentendiéndose de lo demás eso el jurista es imposible que lo llegue a hacer porque no solo porque decía tenza de los casos difíciles y todo eso no no es que es el día a día porque cada caso es concreto y tienes que seleccionar la norma y tener cuidado porque te lo recurren ese tipo de cuestiones que y además bueno yo dije yo dije lo del derecho inglés yo creo que al final porque me acordé de pronto lo de que siempre se distingue sobre todo los economistas los que hacen una especie de sociología del derecho no es que el derecho inglés es mejor porque pero vamos y entonces una de las cosas que más me fastidiaba de todo esto de ver la historia del derecho es que por un lado va la versión oficial es derecho romano derecho romano germánico y entonces ahí ya y luego el derecho inglés que es el que se ve en el 19 con el imperio y tal y el derecho español o sea a mí a mí a mí eso es una de las cosas que más me tocaban las narices porque porque el derecho inglés nunca fue un derecho al estilo de los demás o sea vamos a ver todo el derecho con el tema de los fuentes funciona más o menos igual tiene que asumir una serie de normas y de leyes y de estructuras constitucionarias los romanos son los primeros de morales de grupos de todo y eso es lo normal el derecho constitucionario inglés no es que sea una rareza lo que es es una es una es una antigüaya por así decir a mi modo de ver y pero y pero claro como tienen que ecualizarlo con otro derecho el derecho sobre todo comercial y todo lo demás pues 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 no tienen más remedio que aplicar una validez política a esas leyes constitucionarias y y y y a mí me fastidiaba que si pusiese tanto énfasis en el derecho germánico cuando cuando los cuando los germanos lo que hacen es rehumanizarse y y y y todo el imperio germánico es un es un es un bluff es una completa es una es mentira es una mentira y y claro el derecho español que es tan importante porque es precisamente un imperio diapolítico y tiene tanta importancia el derecho se deje de lado entonces estas corrientes y familias que que se entienden en el derecho entonces pues reivindicarlo esto para para la hispanidad o sea frente a estas otras frente a la doctrina tradicional que suele ser alemana alemana y francesa esta doctrina histórica del derecho entonces esto no en fin quería comentar yo la intervención de Paco que tiene más más aristas de lo que parece o más caras por decir así de lo que parece la intervención de Paco él habla de fuentes pero en realidad en el fondo está hablando de otra cuestión que es soberanía exacto yo creo que exacto sin mencionarlo estabas hablando de la soberanía es que no quería sacar el tema todavía que es el punto más duro de todo es decir entraste en tromba ya entraste con la bomba atómica al tema de fondo de la cuestión porque claro hay otro aspecto que es lo que trató Luis Carlos ahora que es el tema del entorno contorno y entorno en donde ahí se pueden situar las fuentes también pero el entorno es la capa cortical es la capa cortical que estás lindando chocando con otros derechos y entonces el problema que ponía Paco sobre la mesa es hay un derecho soberano en España se puede hacer la lectura es decir lo que dijo Cruz Villalón hace 30 años sobre la carta del jurista persa pero en España el Estado tiene competencias pero claro es que después España entró en la Unión Europea y resulta que hay cuestiones internas de España que tienen que resolverse de acuerdo con normativa europea y como por otra parte está habiendo una una cesión de competencias incluso normativas normativas a comunidades autónomas llega un momento en que dices y en España existe un Estado soberano es una pregunta es una pregunta fuerte que desde el momento en que empezó a hablar Paco yo lo que estaba pensando era en esto no sé si te parece que también es válido el tema de la distinción esa de entorno contorno y entorno pero el entorno nos lleva directamente a eso claro creo que digamos no lo quise plantear directamente porque también quería aprovechar para hablar del derecho internacional cuando habla Luis Carlos en la medida en que el derecho internacional es decir podemos entender tanto el internacional público como el internacional privado que son dos cosas completamente diferentes y a veces el internacional opaca la dimensión jurídico-privada entre relaciones entre particulares que queda digamos eso oculta por el derecho internacional público es decir la escasez la nula eficiencia escaseficiencia es decir la juridicidad o no juridicidad del derecho internacional público las polémicas clásicas que ha habido hoy que sigue habiendo sobre el derecho internacional público sin embargo el internacional privado sigue siendo el más ignorado y sin embargo es ahí donde se ventilan precisamente una de las cuestiones que Luis Carlos ha trabajado con mayor intensidad que yo sepa vamos que son las cuestiones relativas al comercio internacional por simplemente por poner un ejemplo trivial es decir en el derecho del comercio internacional o derecho también que su origen está en el derecho internacional privado al menos en España hoy nos encontramos es decir con que pues una empresa portuguesa puede realizar un contrato puede ser de compraventa puede ser de transferencia de tecnología o de lo que fuese con una empresa norteamericana ambos son desde el punto de vista jurídico entidades o sujetos de derecho privado es decir por lo tanto carentes de potestades públicas bien es decir las partes contratantes es decir la empresa portuguesa y la empresa norteamericana aparte de formular las condiciones del contrato el carácter autonormativo del contrato es decir establecen las condiciones por las que se va a elegirse el contrato es decir establecen cuál es la ley aplicable en caso de conflicto es lo que se llama no recuerdo ahora mismo el la ley pero tiene un técnico más preciso es decir eligen pueden decir no no a mí no se me aplica ni el derecho portugués ni el derecho norteamericano aplicamos el derecho inglés es decir el forum shopping perdón es lo que me refería es decir o ni siquiera eso es decir pueden elegir como derecho aplicable como tribunal es decir en caso de disputas pueden elegir como entidad que va a resolver las disputas que emanen de ese contrato una es decir un un arbitraje es decir un sistema de resolución de conflictos a través de árbitros que es un particular que ya no es en la teoría clásica del derecho es decir no es un poder del estado entonces esto es la nueva lex mercatoria la ley que no es que esté por encima de los estados sino que es paralela o está al margen de es decir simplemente el crédito documentario por poner otro ejemplo el crédito documentario que es un medio de pago es decir no está regulado en ningún no ha sido creación de ningún de ninguna norma estatal de ningún es decir ha sido la cámara de comercio de París es decir en los años 30 creo que fue del siglo pasado cuando se crea un instrumento de pago es decir internacional pero creado por una institución privada a la que pertenecían hoy pertenecen 7000 empresas de todo el mundo y esa es la que regula por ejemplo los medios de pago o la la asociación internacional no recuerdo ese el acrónimo es IBOA creo que es es decir sobre contabilidad es decir las normas normas internacionales sobre contabilidad bueno pues es decir este tipo de son elaboradas por instituciones privadas y sin embargo son aplicables después a efectos jurídicos a efectos prácticos no teóricos no teóricos a efectos prácticos bien es decir claro esto abunda en el tema de la soberanía incluso como tú bien apuntabas al tema del de 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 si se puede hablar es decir hoy y aquí y en el contexto en que nos movemos nosotros y cuando digo nosotros a ver si lo España es decir de esa idea de de estado soberano en sentido clásico de la expresión ¿no? quizá en el sentido decimonónico de la expresión perdón ni si era esto simplemente matizar a lo de Luis tú verás si tienes algo que decir a esta última sobre la cuestión de la validez o no hoy en la medida en que en tu en tu en tu en tu discurso la idea de imperio está vinculado principalmente al derecho si hoy en día en la medida en que de alguna manera la idea de lo de lo supranacional yo no desde el punto de vista económico ha desbordado ya el campo jurídico porque parece que el campo jurídico va ahora a remolque de y se permiten el lujo de alguna manera algunos bueno por eso la propia el propio ejercicio del comercio de saltarse a la torera la idea de los estados tesis que yo recuerdo que tú siempre negaste incluso cuando yo te la comentaba de esta manera decir que sigue existiendo el estado más allá que parezca que no te pongo te pongo ya la muleta ya por seguir con el símil sí bueno vamos a ver es que el precisamente la dialéctica esta de la importancia que tiene el mercado el comercio el virus mercatorum este de la edad y todo esto es precisamente porque desbordan en los ámbitos jurisdiccionales del estado constantemente claro esa esa es la dialéctica que tiene que ir los estados incorporando constantemente y entonces a mí me parecía que después de cuatro o cinco o seis siglos cuando el comercio internacional cuando las rutas de comercio ya son mundiales esa es una de las claves esas empresas comerciales inglesas que ya se ha producido la revolución industrial ya estas todas esas compañías de comercio compañías internacionales las estas estas de indias todos los holandeses y los ingleses tienen tanta fuerza que por así decir la revolución francesa es un intento de incorporar esa dialéctica como sea en los códigos yo creo que una de las claves de la revolución francesa es precisamente esa y entonces la codificación del de 1807 intenta con la idea de actos de comercio porque claro el comercio siempre era de unas corporaciones y había una serie de tribunales como el de la rota internacionales que es donde se intentaba mediar que es lo que decía Paco arbitrar todos estos conflictos y todas estas cuestiones y entonces la revolución francesa por eso decía Marx que era una revolución burguesa era una revolución de los comerciantes que querían romper las trabas las barreras internacionales las barreras nacionales para llevar adelante exactamente no porque exista una burguesía como una clase social que tenga los mismos intereses sino porque la potencia de este comercio el dinero que mueve este comercio es tan importante que los estados tienen que de algún modo ir incorporando esta dialéctica que no es otra que la dialéctica entre el hombre y el ciudadano entre el derecho civil el derecho interno del estado y el derecho internacional este que se está generando constantemente entonces aquí la dialéctica es constante y es lo que decís bueno el ejemplo típico es este de la UEFA de los futbolistas ¿qué estado controla que si está bien hecho un contrato que si no está bien hecho un futbolista? parece una cosa de la Edad Media es una empresa internacional que tiene una fuerza tal que ¿a dónde está el estado que controla estos problemas de jurisdicción si un futbolista el contrato si se puede o no? es un ejemplo también ¿verdad? por supuesto pero la lex digitalis es decir la ley de internet es otro de los ejemplos que se están poniendo constantemente es decir ¿cómo se regula? porque ¿qué más da que yo regule internet aquí? es decir salvo que hagas un sistema como el chino o el coreano o el fin de ese tipo es decir donde bloquees es decir el problema digamos es que una vez tienes los servidores dispersos por 37 sitios distintos es decir tú puedes emitir los contenidos desde bueno son cosas que creo que son son obvias y son ejemplos perfectamente que ilustran lo mismo que tú quieres con el deporte pero en el caso de los negocios internacionales del presente histórico el volumen de miles de millones que se están moviendo a diario en el forex por ejemplo pero no solo en el forex es decir tú lo conoces mejor que yo porque tienes eso lo te has estudiado muy bien es decir el tema de los derivados financieros los créditos de full swaps los CDS pero las titulizaciones que en España ni siquiera existía esa categoría jurídica del derecho mercantil español es decir el derecho mercantil español no tenía es decir la categoría de las cuando se empieza a hablar de las titulizaciones se traducía del inglés securitización ¿por qué? porque esas figuras contractuales son anglosajonas y están hechas digamos fundamentalmente no solo para el comercio que por supuesto sino para los mercados financieros es decir hoy no se concibe un mercado financiero donde es decir al lado de los economistas estén los juristas de hecho hay un libro muy interesante pasa que es antiguo ya desde la SAI juristas y contrables en principios de la globalización es un libro francés es decir poniendo de relieve como los intereses de los juristas y de los economistas a la hora de configurar contratos es decir es una alianza con contratos de esta naturaleza es una alianza necesaria porque si no no hay manera de hacerlo y como las reglas de figuras que ya en nuestra terminología hasta periodística pues están consolidados como los suaves pues bueno son contratos cuyo origen en el derecho español ni en el francés ni en el italiano existían son contratos que vienen del derecho a los ajón por esta dialéctica es decir evidentemente de de imponer o de tratar de saltarse porque claro aquí muchas veces lo que en realidad hay es un intento de pasar por encima del Estado de pasar por encima del Estado es eludir los filtros del Estado ¿no? y bueno si no no quiero ser porque esto me daría para mucho más una cosa solo que eso eso a mí es lo primero que me dijeron cuando hice la tesis sobre la economía que y el bitcoin me decían claro exactamente es el mismo problema y entonces claro y que es lo que está pasando pues que los estados tienen que reaccionar y tienen que intentar fagocitar todos esos problemas para estabilizarlos y para controlarlos y entonces aquí por ejemplo yo creo que una de las consecuencias de esta tesis de Víctor Patón una de las claves que han tenido que incorporar la idea de personalidad jurídica porque estas empresas empezaban a mover los capitales a paraísos fiscales y entonces se perdía el hilo fiscal y entonces claro se tiene que el derecho tiene que reaccionar constantemente ¿verdad? y crear figuras pues conceptuales como esta por ejemplo para poder controlar toda esta mecánica de capitales y de comercio internacional y todo esto que se les escapa constantemente exactamente es una situación hay una cosa más que permite una reflexión alrededor de lo que está diciendo Paco y una reflexión más allá el sistema que entra entra también en relación con tu anterior libro Luis Carlos sobre el mito del capitalismo el sistema de pagos internacional SWIFT que teóricamente es una empresa privada pero que están sujetos todas las transacciones de divisas entre bancos de cualquier país de tal forma que como las transacciones se hacen fundamentalmente en dólares hay una conexión con Estados Unidos y Estados Unidos asume que esa conexión le permite intervenir en aquellas empresas y en aquellos estados que hayan tenido una operación que necesariamente hay que hacer por el sistema SWIFT cuando encima la empresa que controla el sistema SWIFT no está domiciliada en Estados Unidos pero es el beneficiario es Estados Unidos es decir con el sistema SWIFT de pagos los bancos los bancos estadounidenses dan admiten una transacción en dólares porque funcionan con cuenta corriente con los bancos tanto el emisor como el pagador como el cobrador pero pasa por sus pasa por sus ordenadores el registro de la cuenta y automáticamente saben quién pagó a quién por qué por qué condición en consecuencia cuando por ejemplo Bush dice que Irak tiene armas químicas es que sabe que el estado iraquí hizo abonos a empresas francesas y empresas alemanas de la industria química es decir tiene la certeza absoluta de que hubo esas transacciones otra cosa es que después que se haya hecho con los materiales y maquinarias y tal esto es que resulta que unas actividades privadas sin embargo por medio de conexiones evidente de la misma vamos como como puede ser a través de la CIA hay fundaciones privadas que funcionan como brazos de la CIA etcétera o NGs que funcionan como brazos de eso pues el estado norteamericano sabe perfectamente lo que está pasando en otros sitios entonces ahí donde está la actividad privada y donde está la soberanía de los estados intervinientes a la hora de la verdad el único soberano según esto sería Estados Unidos que es un problema de fondo que está ahora China detrás de ello detrás del problema ese esto tiene relación también con lo que decía Paco de los derivados titulizaciones y todo eso está bastante relacionado con esto a la hora de la verdad los los adquirentes de un producto de esos no saben qué es lo que están comprando porque está es una empresa que está en otro sitio sujeta a otra legislación la que está haciendo esas emisiones y funciona ahí la confianza bueno yo no sé si estamos desviándonos del núcleo no no creo que nos estemos desviando porque cuando se habla del estado la clave no es el estado la clave es el imperio y entonces ahí es donde esa es el origen ahora claro ahora se habla de estados y se parece que se solapa el problema de los imperios pero eso sigue funcionando porque ese este era el dominio de las mares el dominio maris este que era el problema del comercio y el dominio maris siempre lo hace el imperio y que eso lo que hacía España y lo que hace luego Inglaterra poniendo puntos a lo largo de todo el globo puntos de control a lo largo etcétera etcétera ahí está el imperio y entonces no hay que olvidar el imperio diapolítico ese que tiene que controlar un poco la totalidad tiende a total porque cada estado parece que mira para dentro pero el imperio es el que mira para la totalidad esa es la clave de esta dialéctica perdón yo quería preguntaros hasta qué punto estos ejemplos que estáis hablando no manifiestan lo que tú comentabas ayer y también en el texto sobre sobre lo siguiente a saber estos elementos externos al derecho estos temas de economía y política en la medida en que en que primero no llegan no llegan a no llegan a digamos a la parte interna a la medida en que no hay proceso puesto que incluso cuando hay litigio la forma de solucionarlos es incluso externa al derecho sería un ejemplo de decir bueno pues estos elementos vale quedan ahí como elementos externos hay el derecho ahí no interviene porque bueno más allá de la condena de un estado diciendo pues eso el famoso digamos daño ecológico que hizo aquella empresa creo que era sueca por Andalucía cuando rompieron aquel embalse de resulta resulta que se fueron de rositas y de rositas fue que ni tan siquiera bueno ni tan siquiera hubo nada digamos no pagaron un santo duro o euros si de aquella había euros quiero decir entonces que estamos entonces en eso que acaso Luis tú comentabas de cómo hay elementos o cómo hay situaciones de contenidos externos al derecho que por lo que sea no entran digamos no entran en su entorno y no son en la medida en que no son resueltos digamos por el propio mecanismo que tú desarrollas en el contexto de lo que es el proceso en la medida en que en que los elementos el proceso sirve para esa transformación que hace de esos conflictos de esas situaciones que en principio son externas al derecho que cuyo punto y a mí era un poco lo que no sé si lo veis entrar por ahí porque bueno era un tema que a mí me me interesaba bastante y creo que es el cogollo creo de lo que es el proceso tal como lo desarrolla en la charla y en el texto de cómo el proceso es lo que sirve por un lado de entrar de ese material heterógeno y externo lo incorpora y después lo fagocita y en ese digamos ya si hemos estado ahora en el contorno digamos del derecho digamos si entramos ahora en esta segunda parte como lo veis en el dintorno es decir en lo que es el derecho y el proceso y esa interrelación que él desarrolla a cargo de cuerpo núcleo es decir la esencia de y esa esencia que da el título a la conferencia digo un poco hemos estado rodeando no sé cómo lo veis tampoco quisiera ser que esta sea intervencionista mi digamos mi modo de funcionar porque entonces claro vosotros que practicáis el liberalismo también no es lógico pero en todo caso pero vamos digo por por lo que decía un poco un poco Chema de tocar todos los puntos a medida que son muchos y creo que quiero decir que todo lo que tú comentabas en el desarrollo de la charla era precisamente para acabar precisamente en la aplicación de las categorías jurídicas a todo este mundo y claro bueno pues empiezo yo esta perdona Pedro me siento libre para intervenir venga adelante gracias 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 que no me consideres intervencionista no te decía precisamente esta esta cuando hablábamos mejor dicho fuera de cámara de nuestros intereses aparentemente comunes sobre la idea de proceso y sobre el proceso y nosotros me refiero a Paco y a mí estábamos en el proceso actualista es decir del caso particular y concreto donde como tú bien dices se disuelve ahí en cada en cada en cada proceso se disuelve claro y tú estabas hablando del derecho como precisamente como esa actividad procesual cada vez cada vez también incorpora el proceso particular diríamos casi con mayúsculas y con minúsculas por decirlo en estos términos como resolución de todo esto y poner en el proceso y en sus fases y en sus partes todo lo que es la razón de ser digo de dónde lo tomas más allá de que tú hay así parece que hay unas citas de algunos que algunos lo han visto pero que normalmente pues eso muchos dicen sí el derecho procesal es una parte de incluso bueno algunos negacionistas digamos el proceso no es derecho etcétera etcétera cómo lo agarras tú y cómo lo intercalas en esta idea de cierre categorial y de la nosología y ontología materialista que es la que digamos el cogollo de tu exposición claro de dónde lo tomas oyéndoos a vosotros me está te ponen sobre la pista a ti y a Paco que también intervino en unos encuentros ¿verdad? sí y bueno cuando habló con vosotros quiero decir que de aquí de allí porque perdona una cosa Pedro y te fastidio el esquema de esto que a mí lo de lo del arbitraje que también está funcionando en la Roma exacto república el arbitraje ¿no? sí y siempre siempre está presente luego en toda la historia de toda la historia hasta ahora más o menos de algún modo pero oculto en un papel secundario secundario eso siempre eso me ha parecido análogo a las objeciones que me han hecho a mí sobre el trueque el trueque es algo muy parecido las objeciones en economía siempre me han dicho pero ¿y el trueque qué? el trueque ahí no está el Estado y eso son los particulares y este tema del arbitraje me parece completamente análogo una cosa no evita la otra que es decir tienen desarrollos paralelos pero había que poner énfasis en las cuestiones políticas pero el arbitraje no tiene esas tres famosas piezas no está el juez no está el acusador sino está la acusación no está que la arbitraje de conflictos externo al proceso o a la estructura procesual que implica precisamente un primo inter pares que sería el juez igual que la mediación en educación valga el pareado donde no hay no es el juez el juez instructor el profesor no es la dirección no es la fecha de estudias sino entre los alumnos que ellos mismos resuelven entre comillas y eso es resolver porque claro hay ni sentencia ni nada el conflicto más bien por disolución más que por resolución pero bueno era perfectamente no 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 es simplemente por añadir contenido a ver yo te tengo que contestar Pedro si hay dos dos modos más o menos distintos completamente uno era el prudamente teórico y es que a mí me parecía que en las ciencias humanas las características distributivas cientificistas por así decir se comían la realidad atributiva de conexiones es decir las relaciones por ese afán de ser científicos de parecerse a otras ciencias por su prestigio lo que sea entonces en las ciencias humanas en la economía en la sociología o en el derecho pues parecía que se tapaba la realidad precisamente con una cientificidad de tipo pues de relaciones distributivas que universales y todo esto cuando entonces eso en realidad lo que hacía era tapar la propia realidad que era una serie de conexiones y de operaciones entre elementos que tienen que estar vinculados sinalógicamente unos a otros operatoriamente en continuidad espacial y continuidad temporal y entonces ahí está el proceso no hay otro sitio donde verlo porque las normas son completamente distributivas y completamente generales y universales y lo que tú quieras pero ¿dónde está en esa operatividad ese núcleo operativo atributivo de conexión entre unas cosas y otras? esa esencia procesual atributiva que nosotros que yo creo que con lo de la técnica y tal ya vi que había muchísimas aplicaciones y muchísimas otras cosas pero sobre todo en las ciencias humanas claro y por otro lado pues oyendo bueno por ejemplo tiene una conferencia en la Universidad de Derecho de Oviedo que está Jesús Vega allí también que cuando dice ¿y qué es el derecho? entonces dice ¿una institución? o sea claro pero así de claro y entonces y vuelve y entonces se vuelve atrás otra vez bueno y empieza otra vez a hablar de las normas y no sé qué y tal y del plano nematológico y cuando vuelve al plano morfológico vuelve a decir que pones que pones una denuncia que se te admita trámite ese ese o sea agarrarte que son dos frases pero esas frases te ponen en la pista de cómo es la morfología interna del dentro del funcionamiento que no se salta un torero y que está a la vista de todos es que parece mentira que está a la vista de todos y entonces constantemente hablando de practicidad como he visto en Jesús Vega y en muchos y hablan de la practicidad de un punto de vista teórico no bueno pero es decir la practicidad la practicidad es operativa práctica concreta aquí y ese es el proceso esos son los procesos y sin eso pues ya a ver donde está volvemos a las tribus o lo que sea o cosas así ¿no? leyes justas universales y lo que no sé religiosas o cosas así rápidamente bueno rápidamente entrando a lo que dices la tesis que yo comparto totalmente contigo y creo que es esencial y Pedro también lo hemos hablado muchas veces es decir es el carácter de tecné del derecho hablar de ciencia del derecho no procede es decir no tiene sentido podemos hablar de niveles dentro de las escalas alfa y beta operatorias es decir entre beta 2 beta 2 2 pero digamos nos movemos entre lo práctico práctico y un nivel si quieres también beta 2 que sería lo que habitualmente se puede llamar esto es una pregunta que más bien que te formulo lo que habitualmente se llama la dogmática jurídica dogmática jurídica entendido como el saber no científico el saber el saber racional un conocimiento racional sobre las estructuras del derecho civil las estructuras y los procesos civiles las estructuras y los procesos mercantiles las estructuras y los procesos constitucionales es decir que de alguna manera son conocimientos que hay que tener para el ejercicio del proceso pero si tú desconoces las categorías que luego van a ponerse en juego en el proceso es decir difícilmente puedes articular de ahí digamos la conexión interna que tiene que ver creo yo es una hipótesis que formulo o que te planteo es decir la conexión interna por ejemplo en el caso del proceso es decir el derecho procesal penal es decir tú no puedes extinguir aunque son cosas como diríamos en terminología de la escuela son no son separables pero no son son distinguibles pero no separables es decir el derecho penal y el derecho procesal no son separables pero si son distinguibles porque claro tú no puedes hacer un proceso penal sin acusar de un tipo penal pero claro en la ley de enjuiciamiento criminal no está el tipo penal del que te van a acusar sino que está en la taxonomía previa elaborada en el código penal que es otra racionalidad por decirlo así distinta que es la que ha elaborado toda la teoría general del delito y digamos y estudia digamos pues todas y cada una de las figuras delictivas aparte de eso pues es decir los problemas prácticos de la autoría no lo había sino simplemente es decir poniendo en relieve que evidentemente es decir el derecho es beta 2 es decir sin prejuicio de que este beta 2 pase al al es decir a un estadio de sistemática de racionalización y que quizá Pedro pueda aportar ahí una una visión también importante cuando hablamos por ejemplo en el proceso de pruebas científicas es decir cuando hablamos de pruebas científicas es decir cuando es decir el el juez coordena la realización de una prueba como por caso de ADN evidentemente las operaciones que hace el científico en el laboratorio es decir evidentemente son alfa operatoria es decir sin embargo es decir eso es decir las que hace el biólogo en el laboratorio es decir esas operaciones que hace alguien en el laboratorio que son mandadas es decir se hacen porque un juez determina que hay que hacer esas pruebas es decir lo que hace el biólogo o el químico es decir queda después digamos envuelto o anulado en un informe porque lo que se tiene tú no puedes llevar a la sala no puedes hacer presente en la sala el laboratorio es decir de la misma manera que una autopsia es decir no cabe reproducir la autopsia en la sala de vistas es decir por eso te decía que es decir en el ámbito de la prueba en particular de la prueba penal es decir puede haber casos en los que precisamente la prueba penal sí que nos desborde o nos lleve necesariamente a ámbitos alfa pero que luego necesariamente en la vista oral tú no puedes reproducir es decir el biólogo no puede reproducir el análisis en la sala ni el forense va a hacer una autopsia en la sala y luego la última cuestión ya con relación con esto del proceso es decir de alguna manera la relación pasado presente porque claro en el proceso estamos jugando una realidad pasada en un presente histórico y claro la clave una de las claves a nuestro juicio digo Pedro y yo porque esto lo suscribimos Pedro y yo sino que me corrija es decir cómo cómo haces llegar cuál es el mecanismo en virtud del cual haces presente en la sala lo que sucedió hace dos años tres años un año o seis meses cómo lo haces claro si tú no piensas en el proceso como sistema de operaciones concatenadas como concatenación de operaciones donde unas están encadenadas a otras es imposible es decir tienes que recurrir a lo que hacen los filósofos analíticos a enunciados acerca de hechos es decir hacia proposiciones sobre tal simplemente esto era lo que quería plantear pues dos apuntes para apuntar a lo que dices perdón Pedro el primero que el proceso es una cuestión no seológica aunque no sea ciencia esa es la primera claro y que ahí hay una conjugación de elementos totalmente que es lo que dices del código penal y luego del código procesal esa conjugación de elementos es la que hay que hacer y luego en la dialéctica que dices entre el pasado y el final que dice lo que ha pasado esa dialéctica es impresionante como se ve de claro sí 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 claro es que tú estás jugando en el presente en un presente histórico es decir estás trayendo el pasado cuando es por definición es imposible claro es algo es decir vamos imposible es decir si tú haces no es que son enunciados sobre hechos lo que se recogió en las muestras no son hechos son enunciados sobre hechos es decir todos son enunciados acerca de hechos claro al final el proceso se queda reducido a conjuntos denunciados que es lo que hacen los analíticos que en fin ponen los pelos de punta por el primitivismo selvático con el que trabajan esto es realmente en fin yo me entro a hacer todo pero pero claro perfecto sería yo lo último que defienda a los analíticos aunque sean anteriores o posteriores pero en todo caso señaló lo siguiente claro esto está vinculado directamente con la idea de verdad evidentemente para los analíticos en la medida que la disciplina que ellos manejan o utilizan procesada o cualquier otra disciplina es científica hablan de verdad y entonces no hay ningún problema entonces tienen que buscar evidentemente los hechos son pasados no tiene sentido hablar de falsos o verdaderos hechos enunciados sobre hechos bla 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 por lo tanto adecuación tiran de Popper tiran de Taski de quien haga falta pero claro la cuestión entonces es desde la perspectiva analizológica que claro porque todo este error que cometen los analíticos y los análisis epistémicos es precisamente por esa idea del sujeto-objeto que reproducen y que claro podías y ya te lanzo la pregunta un poco comentar precisamente esa adecuación no como la transformación o la adaptación o el traducir todo esto en términos de materia y forma claro el problema es y ellos entienden que si el proceso fundamentalmente el valor que funciona no exclusivo pero fundamentalmente es el valor verdad y nosotros por definición la verdad de la tecné no puede introducirse como una verdad evidentemente de ninguna ciencia alfa etcétera etcétera y añadiendo además que la verdad en la medida en que tiene que hablo desde el punto de vista analítico tiene que adecuarse con esos hechos que como son pasados no existen pero los enunciados sobre hechos ahí está tienen que ser probados en que medida digo tú puedes tú estás digo digo Luis recogiendo esto cuando estás diciendo que la verdad sin darle evidentemente entiendo atribuciones de creacionista al juez que porque no crea verdad ni crea los hechos la verdad es lo que se da o se constituye te pregunto no afirmo se constituye en el ámbito del proceso porque lo que tú dices de esos hechos tenemos vestigios sean reliquias y relatos sean testigos sean pistas biológicas química lo que sea pero lógicamente el juez en función de esa potestad que también él tiene como saber que de alguna manera pues tiene su capacidad para decir sí o no a determinadas cuestiones pueda admite estos hechos sino otros entonces hasta qué punto pregunto tú aceptarías la tesis que ellos entienden que no va por ahí de los analíticos de creer que el proceso el juez de alguna manera crea nosotros digamos construye esa realidad es decir que no tiene sentido hablar de esos hechos pasados ni de esa realidad por definición pasada sino que en función de ese actualismo los hechos son los que aquí y ahora se juzgan en función de que se van construyendo a partir de que las partes en el método tradicional preguntas y respuestas se van apareciendo digo como pregunta y digo la conexión proceso y verdad así de simple a ver cuando yo creo que eso hay que verlo desde los arcos de racionalidad estos arcos de racionalidad y entonces adquiere dos figuras distintas una el arco de racionalidad del derecho dentro de todas las demás categorías que es cuando cuando se aplica cuando se aplica el derecho cuando la coacción determina lo que lo que una cuestión ontológica que es la modificación de la misma realidad y esa tiene que ser prudencial eso es prudencial eso 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 ahí no hay verdad porque eso es una eso es arreglar el contexto de partida donde se han producido los los conflictos y otra es el arco de racionalidad interno del derecho del proceso y eso es una construcción que claro se llama veredicto ¿por qué? porque los hechos pueden ser falsos y entonces hasta el veredicto no se dice la realidad de lo que ha pasado que en el orden temporal es lo primero lo que ha pasado que dispara todo el proceso y todo lo demás pero hasta el final la totalización que es la construcción de cada elemento del proceso que tiene que hacer el juez cuando lo justifica o esto lo motiva y y entonces esa verdad es una construcción completa es una totalización por ejemplo porque la denuncia puede ser falsa entonces eso lo tiene que decir el juez o sea el juez tiene que determinar completamente todos los elementos y las partes que intervienen conjugándolas unas con otras y totalizándolas y entonces ¿qué verdad es esa? pues es una verdad de producción ¿y dónde se mide la adecuación de esa verdad de producción que hace la jurisprudencia? ¿dónde se mide? se mide en la prudencia en la efectividad de la ecuación sobre la realidad de donde parte todas estas cuestiones en eso se mide la adecuación la adecuación es la adecuación yo lo que veía es que el efecto que produce el daño que va a dar lugar a todo el proceso y llamamos y y el veredicto del juez que llamamos y prima de trabajar con otros esquemas materiales procesales pues tiene que dar lugar a uno es decir tiene que haber una adecuación entre tiene que haber una proporción esa la idea de proporción esa es la adecuación en cuestiones jurídicas la proporción entre el daño y la coacción que se hace desde 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 el ámbito jurídico ¿no? bueno y es una cosa además muy general ¿no? que siempre se dice esa es la prudencia esa es la prudencia ¿no? perdón perdón Chema voy no disculpa Chema adelante no no yo aparte es que me gustaron los temas que sacasteis hay otro que me parece interesante que tocó que toca que toca en el en el en el borrador y tocó en la conferencia el tema la distinción materia forma en derecho que yo creo que es muy importante a la hora de enfrentarse con los idealismos distintos idealismos jurídicos ¿no? y yo creo que creo que me da la impresión de que lo resuelves bien cuando cuando buscas la la esto el núcleo el núcleo del derecho pero hay una cosa muy importante que que vale para el derecho que vale para otras para otras cuestiones que es cuando tú dices por ejemplo algunos que se llaman realistas y se llaman y en realidad son idealistas ¿no? de la misma forma que desde el punto de vista del materialismo filosófico el marxismo es un idealismo un reduccionismo ¿no? pues esto claro en el derecho esto se está viendo en la actualidad a veces hay sin entrar en nombres que Paco conoce bien y tal pues a lo mejor cuando se está hablando de hacer de reglas y y principio hablando de reglas y principios pues igual se está hablando de esas cosas ¿no? ¿tú qué piensas Paco de eso? ¿te refieres a la distinción reglas y principios como bueno eso lo toca hablando de biología pero el derecho también se utiliza bueno el derecho es decir es el tema del presente prácticamente ahora mismo en determinados círculos sobre todo los de origen analítico casi todo es decir el llamado pospositivismo el llamado pospositivismo es eso y algo más ¿no? es decir evidentemente a ver lo que yo sí creo que hay un punto de inflexión y eso es una cosa que sí que creo que Luis Carlos debía hacer enfatizar o hacer una referencia a una teoría del derecho que diríamos en el siglo XX después de que yo creo que no es que lo piense yo sino que digamos en el reino de filosofía del derecho y el derecho y en fin es a la obra de Har ¿no? de Herbert Har Har primero enlazaría con una concepción podría enlazar en principio con una concepción materialista o quizás no sería el nombre más preciso pero con una concepción práctica y sobre todo institucional del derecho por varias razones y voy a apuntar dos que recuerde ahora primero porque él entiende el derecho como una práctica social institucionalizada Har es decir para Har el derecho no es un conjunto de reglas que también no son pero es decir la tesis de Har es que el derecho es una práctica social institucionalizada ¿cómo se llega a eso? pues él empieza imaginando aquí es verdad que no no recurre la tesis antropología sino la tesis antropología positiva o antropología sino empieza imaginando que sería una sociedad donde sólo existiesen normas que imponen deberes tipo los diez mandamientos prohibido prohibido matar prohibido robar prohibido esto es decir mientras la sociedad sea una sociedad de diez veinte personas pues podemos funcionar con reglas de mandato o reglas que tal vez tienen obligaciones pero claro en la medida que una sociedad se hace más compleja es decir requiere otro tipo de exige necesariamente por la propia complejidad de la sociedad exige la aparición de otro tipo de reglas es decir reglas por ejemplo que son inversas sobre estas normas de mandato o obligación que son reglas secundarias que lo que hacen es atribuir o conferir poderes a los sujetos a los particulares y bueno ahí voy a omitir esto porque esto no es lo relevante lo relevante era lo que decía antes de que habla de una práctica social institucionalizada punto uno y punto dos es decir la distinción que hace entre hábitos y reglas lo enlazo con las rutinas porque para los hábitos en Harvard deberían ser algo parecido a las rutinas y digamos los hábitos se caracterizan porque si uno infringe un hábito la presión social es difusa y no hay sanción en cambio es decir la infracción de una regla sí que lleva ya no una presión social difusa sino una presión concentrada porque hay órganos institucionalizados encargados de aplicar la sanción entonces en ese sentido creo que Hart es un autor que merece la pena examinarlo por esa razón y luego atendiendo a lo que dice Chema claro la cuestión de Hart que es la gran la gran espita que abre Hart es la conexión y esto lo abre en los años 60 o más adelante del siglo pasado replantea de manera distinta las relaciones entre derecho y moral es decir que esto desde la perspectiva del materialismo filosófico no tendría sentido tal como lo plantea Hart pero que abre en el mundo de la filosofía del derecho que esto era una constante entre ellos naturalistas impositivistas una guerra ahí está es decir lo que hace es hablar de digamos de que si se puede entender que una cosa es hablar de derecho y otra cosa es hablar de moral entonces es compatible decir que esto es derecho por ejemplo el derecho nace y era derecho y a la vez es decir esto no implica que no pueda uno condenarlo moralmente es decir que establecía digamos una separación por oposición a los naturalismos y otros naturalismos del siglo XX no hablo de naturalismos de Santo Tomás ni de ni de incluso anteriores sino del siglo XX entonces lo que hace Hart es digamos abrir la cuestión de las relaciones entre derecho y moral claro cuando el positivismo sobre todo el analítico que es el que es el que se mueve Hart ya está agotándose es decir da entrada a esta a esta cuestión es cuando justamente tiene lugar la la sucesión de Dworkin por Hart en la cátedra y es cuando claro estoy explicando un poco la génesis muy rápidamente ¿no? es decir y es cuando Dworkin es decir sienta como tesis que el derecho no son reglas sino que son principios y reglas y las reglas son como dice genuinamente morales genuinamente morales significa que forman parte del derecho es decir son las reglas los principios los principios son genuinamente morales pero forman parte del derecho ahora bien cuando hablas de principios morales no hablas de la subjetividad del juez es que claro es que lo Dworkin es para charlar de comer aparte quiere decir que requiere una una reflexión larga pero bueno voy a tratar de sintetizarlo al máximo es decir los principios dice ahí lo toman digamos los teóricos de la argumentación los casos difíciles es decir dice Dworkin cuando cuando se utilizan los jueces los principios para resolver casos cuando hay casos difíciles ¿cuáles son los casos difíciles? los hard cases pues cuando si necesariamente tomes la decisión que tomes vas a perjudicar a una parte vas a perjudicar a dos partes las dos partes que están en la vida tienes que perjudicar necesariamente en un conflicto de intereses donde uno puede pues lo que decía José Carlos antes de ponderar o no ponderar que se viene después tienes que digamos ofrecer una solución y esa solución lo que hace Dworkin es decir ojo en la jurisprudencia norteamericana porque no es norteamericano el primer libro donde la que hace es recopilar un conjunto de artículos donde lo que él estudia es como los jueces norteamericanos sobre todo los federales y el Tribunal Supremo ha tomado decisiones basándose no en reglas no en normas que diríamos nosotros sino en principios morales dice él subyacentes a la constitución de los Estados Unidos a los principios políticos subyacentes otras veces no lo llama así esto es lo que se llama intermedia entonces claro aquí hay un punto de inflexión que es donde aparece esta distinción entre reglas intensivas ¿qué pienso yo de esta acción? pues bueno a ver que cuando uno está en los casos rutinarios en los casos pues eso que se llaman rutinarios es decir normalmente no hace falta recurrir a este tipo de salidas lo que dicen los partidarios de los principios de la aplicación de los principios es que digamos los principios solo se aplicarían en los casos difíciles en casos en los que entran en conflicto dos valores o dos principios morales igualmente valiosos como por ejemplo dice es decir las discusiones sobre el aborto no son discusiones jurídicas son discusiones genuinamente morales las discusiones sobre la eutanase son discusiones genuinamente morales y por mucho que las juventifiquemos van a ser y seguirán siendo morales eso ha dado lugar posteriormente es decir todo el por parte de una teoría procedimental sobre los principios la ponderación etcétera etcétera y finalmente en el ámbito del derecho constitucional es decir se han hecho también eco los constitucionalistas de esta cuestión porque les viene como anillo al dedo es decir utilizar sobre todo los principios constitucionales sin precisar muy bien qué entendemos por principios claro porque otra de las cosas fundamentales es cuál es la estructura el artículo 1 de la constitución sí el artículo 1 sería un principio por supuesto en ese sentido sería un principio como sería un principio un principio de igualdad es decir pues el principio de no discriminación el principio de pues el libre mercado es decir es decir lo que se caracterizarían los principios son por por su apertura es decir porque no son a diferencia de las normas que son casos cerrados es decir que el supuesto de hecho es cerrado mientras que los principios el supuesto de hecho es abierto es abierto entonces ese sería es decir el grado de generalidad de los principios es mucho mayor que el que el de las normas pero yo sinceramente ahí la verdad es que es un terreno que creo que es muy pantanoso y están las dos los dos que se están o se han pegado en este terreno que son los partidarios de los principios los hay y muchos dentro de los partidarios de los principios por decirlo así hay dos líneas uno los partidarios de la ponderación y otros los que digamos pues no hay ni condenación ni hay nada es decir hay simplemente principios y punto y luego los que niegan la existencia de los principios porque además vulnerarían el principio de legalidad yo bueno esto es un mapa de cómo creo que andaba es más un poco más complejo porque habría que decir dentro del neoconstitucionalismo por ejemplo habría que distinguir es decir por diferencia de Durkin y por diferencia con Alex sino no son lo mismo las tres teorías perdona Paco perdona después de oírte la lección que de estos temas pues pues date la razón en esos análisis completamente por ejemplo a mí dejar lo que me interesaba es la teoría esta de las normas eso eso había que cogerlo enterito o sea normas de dos tipos eso es evidente y de hecho estas normas facultativas o normas inabitables eso es una es que no puedes es decir lo que dice Jair es que es verdad no puede es decir no puede existir un ordenamiento jurídico solo con normas que impongan obligaciones es decir como las de Moisés no matarás no robarás no tal es decir si tú te confieren el cargo de gobernador delegado del gobierno ahora mismo es porque hay quien te otorga es decir y te nombra tiene la potestad para hacer eso es decir de la misma manera que en el ámbito del derecho privado es decir el matrimonio o sea casarte es decir casarte es puramente potestativo es decir el código cien no te obliga a casarte tú puedes y ahí entraríamos con otra de las tesis más interesantes de lo que tú planteas es el tema de los derechos subjetivos que no sé el tema de las normas yo recojo esa tesis de Hart cuando clasifico tipos de normas una clasificación muy simple eso lo recojo completamente y en el cuadro que tienes ¿no? sí un cuadradito pero eso como progresos ya desde una vez que tienes el núcleo del derecho entonces las normas antes antes que partir de la norma y finalizar con ese tema y entonces vamos a ver hay una cosa muy interesante que habéis dicho y que también dijo Chema al principio que el tema de la soberanía es un tema que es un concepto típicamente jurídico típicamente jurídico o sea lo de Bodino y todo esto es un principio pero y entonces ¿cómo se puede entender lo de la soberanía para no perderse en cosas generales y abstractas y no sé no, no, claro en función del poder totalmente eso es esa es la clave completa si tiene el Estado poder o no tiene poder porque si no se lo comen las autonomías o Bruselas te impone claro ahí está es que es que Carl Smith cuando habla de orden concreto está refiriéndose a un orden en un territorio concreto hasta donde llega el poder del Estado de hecho en los escritos que hizo ya en los años 60 y 80 en la última etapa de su vida algunos de ellos publicados directamente en español los escribió en español o se los tradujo su hija o quien haya sido pues está hablando ya del orden concreto de la Unión Europea bueno lo que entonces era el mercado común está pensando está pensando en un territorio concreto no necesariamente un Estado probablemente esté pensando más en un imperio que en un que en un Estado no y entonces la soberanía es yo impongo mi derecho hasta donde hierren mis cañones es eso lo que sucede a mi juicio ahora mismo cuando estamos viendo digamos la órbita en la que estamos situados España inserta dentro de la Unión Europea es decir lo que ha supuesto la Unión Europea a efectos yo creo que es una cuestión sencilla de explicar aunque quizás pueda haber gente que no que legítimamente no la comparta yo estoy dispuesto a argumentar a favor de ella y es que el concepto jurídico político de soberanía cuando aparece la Unión Europea queda disuelto ¿y por qué queda disuelto? porque queda disuelto en sistemas de competencias en atribuciones de competencias es decir ¿qué es lo que hace la constitución española cuando establece la posible porque es anterior a la adhesión habla de que es posible transferir competencias derivadas de la constitución a una entidad supranacional bien cuando llega la incorporación pues lo que hacemos es transferir competencias es más la Unión Europea se funda en la adhesión es decir en que todos los estados que se adhieren transfieren competencias soberanas es decir entonces digamos se están desapoderando de competencias que eran propias de los estados están pasando a la Unión están pasando a la Unión Europea con lo cual lo que tenemos es que la Unión Europea no es soberana pero los estados tampoco son son estrictamente soberanos entonces lo que se ha pasado es que un concepto jurídico-político de soberanía que manteníamos a fines del 19 y todo el 20 es decir hasta prácticamente hasta la guerra fría hasta los años 90 hasta la caída de la Unión Soviética un concepto de soberanía más o menos homogéneo es decir se ha administrativizado ¿qué quiero decir con esto? que siendo una materia que era por definición aparte de política por supuesto pero era del ámbito del derecho político o del derecho constitucional hoy es decir prácticamente se ha administrativizado es más es decir los administrativistas estudian el derecho de la Unión Europea entonces es decir esto yo creo que es uno de los grandes problemas es decir que tiene España dentro de la Unión Europea y todos los países dentro de la Unión Europea en la medida en que es decir bueno pues es decir como por definición es decir las competencias administrativas son siempre problemáticas quien tiene más quien tiene menos es decir hasta dónde llego hasta dónde no puedo llegar esto sí esto no y en última instancia vamos al Tribunal de Justicia pero claro el Tribunal de Justicia ya ha tardado tanto tiempo en fin es decir creo que se me entiende un poco la tesis que estoy defendiendo es decir yo creo que se puede hablar de una desgraciadamente de una administrativización de la soberanía y que los Estados siendo una entidad real por supuesto los Estados siguen siendo entidades reales pero ya no tienen es decir ese poder es decir o se puede predicar de ellos la soberanía tal como hablábamos de ella por poner una fecha hasta 1991 que es cuando cae la de la seguridad sí vamos a ver es que todos estos conceptos abstractos y por eso lo de working y todo lo de los principios y todo eso hay que cogerlo todo con pinzas o sea no se puede uno basar en eso a la hora de argumentar o a la hora de ver estos temas porque eso es todo hay que cogerlo todo con pinzas entonces hay que ir a la realidad por ejemplo si dice si son instituciones pero que hay que señalar la cual porque instituciones primero no tienen una teoría de las instituciones es fundamental entender lo que son las instituciones y luego concretarlas identificarlas y si no se hace eso se sigue hablando en abstracto entonces igual pasa con esto el tema de los principios y que los valores y todas esas cosas de Alexis y ahí se pierde uno en completas abstracciones que son más bien de carácter moral que es lo bueno que entiendo yo por bueno que entiende el juez por bueno por malo que eso ya es una cosa completamente moral que es propia de los norteamericanos y de los ingleses exactamente porque eso viene de ahí es que digamos la expresión viene de ahí entonces claro entonces vamos a ver cuál es aquí el criterio el criterio es el poder que pueda tener el Estado no hay otro criterio posible porque sigue siendo el Estado el que puede desvincularse de esos tratados internacionales el que puede desvincularse de Bruselas y el que puede eliminar las autonomías ¿por qué? porque por ejemplo tiene el poder del ejército y entonces el poder aquí es la piedra de toque completo quiere decir que si se delegan competencias es porque funciona respecto de la autaxia del Estado en cuanto deje de ser autaxica hasta un grado tal que se vea que es imposible llevarlo adelante se corta se tiene que cortar no hay otro remedio no es una cuestión de elecciones o de conceptos generales de soberanía no, no es que es una cuestión práctica completa y entonces si se ve que las autonomías llegan un momento en que es inviable porque Madrid está en competencia con Cataluña y entonces el gobierno ayuda a uno ayuda a otro los tribunales no funcionan etcétera entonces llega un momento en que el poder tiene que determinar de nuevo cuál es la reelaboración de todos esos procesos y termino con este asunto porque es que el tema de la soberanía y el tema de la legitimidad yo creo que están completamente vinculados en función de la autaxia es la autaxia en el fondo la piedra de toque completa de estos asuntos que llega un momento distáxico de tal calibre que tenga que cortarse que hay que hacer una fisura Sí, pero aquí has tocado un tema muy de una calidad meridiana pero con unas consecuencias cuando dices cortar es problemático porque claro no, no cortar es cortar vía golpe de estado es decir al margen del derecho quiero decir es decir transformarlo al margen del propio derecho es decir por el mero uso de la fuerza estaríamos ya en otro mundo estaríamos desbordando el terreno de lo jurídico porque la competencia para romper el tal pues tiene unos procedimientos constitucionales y si no sigues esos procedimientos constitucionales pues pasa lo que pasa y por ponerlo claramente lo que pasó en el caso de Cataluña fue digamos que el ámbito competencial el marco normativo que existía se lo saltaron a la torera es decir actuaron por la vía de los hechos a ver quiero decir que la tesis tuya a ver es clara y meridiana pero muy arriesgada a ver arriesgada por los calificativos que puedo implicar detrás políticamente hablando pues mira Paco te lo digo más claro imposible aquí el derecho internacional es el poder que tengas y lo que decía Francisco de Ayala decía vamos a ver la guerra es una competencia del Estado o sea tiene derecho el Estado claro cuando hablas de derecho del Estado ya parece que te sales del marco jurídico cuando hablas no ahí está es decir ese es el problema claro sí pero eso eso lo que significa en el fondo es que el 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 propio campo jurídico está dentro del del contorno estatal el Estado sería parte del dintorno es decir el derecho es decir el contorno es la membrana convexa que no se puede separar del dintorno esa es sí no pero me refiero a que por ejemplo Kelsen es decir una de las tesis más conocidas de Kelsen es la la identidad entre Estado y Derecho al final de esto no voy a entrar ahora en esta en esta cuestión pero la identidad entre Estado y Derecho son exactamente lo mismo no hay distinción entre una y otra cosa por diversas razones que va a ir argumentando pero no yo no me refería tanto a es decir me refería a la tesis que tú estabas hablando del poder del poder que tiene el Estado claro es decir el poder que tiene el Estado es decir en un Estado constitucional de Derecho es decir en el momento en que el Estado es decir un poder del Estado ejerce su poder fuera de las normas es decir estamos ante situaciones de hecho estamos ante situaciones sencillamente de golpe de Estado de terrorismo de Estado llámalo como lo quiera hacer mal y entonces bueno pues claro ahí te enfrentas a un a un problema que es digamos el postular es decir digamos que frente a un un orden que no funciona o sistema no se hace la autaxia no se logra de ninguna manera es decir bueno pues lo rompemos por la vía de la fuerza claro lo que yo quiero decir con esto es que no sé si en el fondo lo que estás vamos a ver se podría entender quiero decir tu tesis como una tesis favorable a romper por la vía de la fuerza con con el orden establecido mira te digo más si un golpe de Estado es un táxico ¿qué problema hay? es justo es que bueno ¿por qué un golpe de Estado va a ser malo? ¿quién ha dicho eso alguna vez? ¿quién ha dicho eso? pero si es que hay constantemente vamos esa es la tesis del decisionismo de Carl Smith o sea lo de vamos patina por todos los lados porque tiene que haber una diferencia categorial entre política y derecho tiene que haber la A y de hecho es imposible ver con la especificidad del derecho si es exactamente igual que la política tiene que haber diferencias y hay que establecer esas diferencias tiene que haber a ver aquí hay un ya no solo Kelsen yo Chema puede hablar de esto mejor incluso que yo del libro que fue de cabecera en los años 70 o tal de muchos estudiantes de derecho me refiero al libro de Elías Legalidad Estado de Derecho y Sociedad Demócrata exactamente donde claro él ponía de relieve lo que significaba el Estado de Derecho lo que está proponiendo Luis Carlos es romper ese marco el marco del Estado de Derecho tal como lo estoy entendiendo yo no sé si tú coincides con eso o lo ves de otra manera porque yo tal como lo veo por poner como referencia al libro de Elías ¿me preguntas a Chema o a Mil? no se lo diga a Chema se lo pregunta a Chema no yo yo pienso que efectivamente lo que pasa que ese libro también tiene su historia y su porqué entonces claro él aunque aunque ahí me parece que no cita o cita una sola vez a Germán Heller en realidad está está hablando en los términos Germán Heller que es el autor de la primera frase del artículo 1 de la Constitución España es se constituye en un Estado social y democrático de derecho pero en realidad sin decirlo expresamente lo que está lo que estaba diciendo Germán Heller era que en Alemania no había una digamos no estaba casando la realidad económica y social respecto a la realidad política y entonces eso digamos el Estado alemán la República de Weimar no era una para él no era una una República legítima en ese sentido yo no me refiero tanto a esa parte del libro sino a cuando él digamos ponía los elementos constitutivos canónicos por así decirlo del Estado del Derecho separación de poder de legalidad es decir me estoy refiriendo a ese texto porque creo que digamos pues bueno esa obra de Elías está como tú bien dices quizá el preámbulo está incorporado en los Estados Sociales Democráticos o sea de Elías y nos influyó mucho a la gente de aquella época influyó muchísimo por supuesto yo me refería fundamentalmente no tanto a esa parte cuanto a la parte donde él definía digamos el surgimiento histórico del Estado de Derecho desde Fomol pero luego sobre todo a las cuatro notas que son contraponiéndolo un poco a lo que estaba diciendo Luis Carlos ahora lo que ocurre también es que en realidad él está defendiendo una teoría de fundamentalismo democrático ahí Elías Díaz en eso en esa época y después porque claro pues sí pero en esa época yo no creo que Elías estuviese en un fundamentalismo bueno democrático en el sentido de luchar contra entonces ahora sí tenemos la perspectiva para verlo entre otras cosas porque en aquel momento la democracia era la puerta que se nos abría a Europa la puerta de entrada a Europa era la democracia era lo que veíamos digamos había una finalidad de lo que se estaba haciendo cuando contribuimos a derribar un régimen bueno pues para nosotros era la democracia nos permitía entrar en Europa ser europeos era España es el problema Europa la solución ahora estamos viendo que Europa en sí mismo es un problema tal como está montada ahora en sí mismo es un problema y empezamos a hablar por lo último desde las vacunas y de ahí para atrás todo es así hasta lo de Puigdemont el sistema este europeo de la euro orden y tal es decir es es problemático el problema que tiene con independencia de si en Cataluña hay más o menos jaleo y esta serie de cosas y que si el gobierno tiene esta coalición o no la otra y tal lo que hay es que los objetivos digamos los planes y programas que se trazaron en el año 77 y 78 esos planes y programas están agotados y no dan más de sí y se está viendo que son hasta una remora esa es la situación se agotó se agotó el proyecto del año 78 está agotado ¿por qué? porque tiene tiene dentro los elementos para su destrucción que es lo que estamos viendo día a día además eso ya es el puro formalismo el puro esto fundamentalismo democrático por lo visto están preparándose para hacer una comisión de investigación de si hay golpistas en partidos políticos y en el ejército es realmente fuerte pero fuerte fuerte el tema yo creo que está agotado el proyecto de los planes y proyectos de la constitución del 78 se agotaron y hay alguien aquí capaz de establecer otros planes y proyectos eso es lo que eso es lo que por eso te lo porque lo que lo que quería entender decía Luis Carlos es que es decir que el golpe de estado es decir en sí mismo no es no es malo es decir que no hay nadie que condene los golpes de estado claro pero claro es decir aquí yo creo que entramos en un terreno pantanoso no sé si de fundamentalismos o no de fundamentalismos mira Ortega y Gosset dice que el problema el problema hablando precisamente de esto de entorno contorno y entorno que el problema del fascismo no eran los correajes era que los liberales y demócratas que estaban alrededor se habían olvidado de sus principios y de sus planes y dejaron el campo libre a los fascistas sí sí pero eso eso lo decía Ortega y Gosset y es una realidad pero evidente es decir la guerra 39-45 es la cristalización de un fracaso de 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 las democracias liberales fracaso en toda regla pero en toda sustención bueno vamos a ver por alusiones la idea de estado de derecho es una idea lisológica es una idea nematológica sobre la función del derecho no es una idea morfológica no es una idea de la esencia del derecho es una idea de la relación del derecho con otras categorías en este caso con las políticas entonces cuando se habla del poder pues esto de un golpe de estado el derecho de un golpe de estado o el derecho a la guerra pues se está hablando desde categorías que rodean propiamente la esencia jurídica a la a la a la que queremos yo a la que quería tenerme entonces ese plano lisológico a nuestro a nuestro modo yo porque lo he leído es una idea completamente contraproducente absolutamente que consiste en que el derecho la idea de estado de derecho en que el derecho absorbe las categorías políticas y es un completo error total es algo parecido a lo de estado de cultura o lo del estado de bienestar o al estado gendarme o a la idea de estado pues farmacéutico el estado médico que estamos ahora con el COVID es decir que hay una serie de categorías o de poderes dentro del estado o del estado militar de lo que sea hay una serie de poderes dentro del estado que neumatológicamente se ven con la capacidad de recubrir la totalidad del estado y entonces por así decir con derecho a decidir si algo es legal jurídico legítimo o no el jurista entonces nosotros tenemos que negar completamente cuando estamos tratando la esencia o el núcleo del derecho que el derecho se arrogue esa potencia como tampoco se la puede rogar la sociología o tampoco se la puede rogar la economía eso es entonces hay que diferenciar esos dos planos creo yo porque están constantemente y entonces Elías Díaz realmente Elías Díaz es la figura esas ideas son la figura del debacle de donde estamos ahora que es la socialdemocracia esa idea de estado de derecho y en el fondo y en el fondo y en el fondo es que Elías lo que hace es sintetizar digamos toda una tradición sí, sí Kantiana Kantiana Paco Kantiana el fondo de Elías Díaz el fondo de Elías Díaz de la legitimidad y del estado de derecho no es fundamentalismo democrático es la eticidad Kantiana el humanismo eso es Elías Díaz de cabo a rabo el humanismo Kantiano de fondo que está por debajo de la humanidad por debajo de la subjetividad eso es lo que yo lo veo y en Elías Díaz lo veo y esa es la gran catástrofe de la socialdemocracia para poder manejar los pasajeros políticos y los jurídicos estas ideas de Elías Díaz y esta gente eso yo creo que es la la redumbre completa de todo este asunto el énfasis no, no, no si me parece excelente es decir que pongas el énfasis que no hay ningún problema a donde voy yo de lo que tú has dicho es una cosa que creo que es muy importante es Kantiano a ver es como claro tú también en tu exposición y ahora me voy a permitir entroncar con otra parte de lo que tú dices en un momento determinado la definición Kantiana de derecho es decir claro será metafísica es absolutamente pero sin embargo sin embargo en la práctica el derecho de contratos sin la idea de autonomía privada o autonomía de la voluntad no funciona es decir tú podrás decir que eso es Kantiano Prekantiano Postkantiano o Antikantiano es exactamente lo mismo pero es decir cualquier es que tú hables en cualquier manual de derecho civil pero no español ya no hablo de español es decir y lo primero que te trata en los en los en el derecho de contratos es decir en qué consiste es decir y cuál es la estructura de un contrato pues es decir voy más atrás voy al derecho romano es decir y a la influencia sobre todo del derecho canónico en esto el contrato era un simple pacto era un nudo pacto es decir que no requería formalidades luego ya se fueron poniendo más formalidades etcétera etcétera ¿qué quiero decir con esto? que la es decir que los que la idea de contrato se sustenta y descansa en la idea de autonomía privada es decir si tú no sabes quién es la idea de autonomía privada deshaces toda la idea de contrato y es verdad que a su vez esto lo puedes ligar ni más ni menos que con con la con con el libre mercado evidentemente es decir va ligado a a decir cronológicamente quizá no tanto pero desde el punto de vista digamos de la historia sexual es decir sí que tiene que ver sí que tiene que ver pero y es más hoy es decir nadie se le ocurre hablar de la de la eliminación de la autonomía privada sino en todo caso de la limitación porque claro yo voy a decir el código civil las partes contratantes pueden establecer en el contrato cuantas cláusulas y condiciones consideren oportunas pues la única limitación de la la moralidad la moral y las buenas costumbres las buenas costumbres efectivamente es decir es la plasmación de esa autonomía privada vuelvo a decir eso es decir lo consideres canteano o no lo consideres canteano es un es un hecho real cuando digo es un hecho real quiero decir es decir es la base del derecho contractual que uno es decir va a a un juzgado de lo civil por un problema de propiedad o por un problema de de sucesiones o por un problema de incumplimiento de un contrato si pero no hay más limitaciones y cada vez más perdonar una cosa es perdonar perdonar ir cerrando porque vamos a ir cerrando porque en fin se acumula el trabajo a Mari y tienen cola esperando otra charla digo yo que yo no tengo ningún inconveniente si la autoridad lo permite ya que esto es autoritativo reengancharnos en otro momento continuando las partes que quedaron muchas todavía por decir pero ya digo me acaba de meter un mensaje Mari y la a ver poder aquí poder ya tiene poder de desconectarnos y esto no es quiero decirte que perdonar el 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 corte el corte violento porque yo tenía ganas también de hablar de algunos temas precisamente de la violencia pero en todo caso Luis, Chema, Francisco vosotros veréis si tenéis disponéis de fechas y esta gente de ganas de poder seguir charlando sobre estos temas porque en fin yo creo que quedó bastante por decir al menos Chema y yo que fuimos los que menos intervinimos aquí en esta dialéctica de estados de estados mentales y bueno simplemente voy a vamos a tener que despedirnos os lo digo públicamente ¿quieres que pregunte y que podamos quedar en otra ocasión? ¿cómo lo tenéis? Luis Carlos quedaste bastante que lo organice Luis Carlos del tema que lo organice Luis Carlos yo encantado porque ya te digo que yo quedé con muchas ganas todavía de muchos temas quedaron por ahí quedaron por ahí digamos sin tratar sobre todo la versión heraclidea que tiene de este hombre del derecho sobre las polemos ¿no? los polemos y el conflicto para mí es heráclito a primera que hablas de Parménides pero bueno lo dicho despedimos aunque sea abruptamente y evidentemente dándoos las gracias y bueno eso remitiendoos a otra futura que aparezca uno y dos entre palillos entre paréntesis en esto tanto crítico porque bueno hay mucho que comentar pero nos quedamos con lo que estaba diciendo Paco que yo creo que está ahí el asunto venga bueno y un saludo a todos pues lo mismo desde Alicante muy buenas a todos buenas tardes hola aquí estamos hola Chema buenas tardes hola hola Paco señor Chema ¿cómo hacemos? Ernesto es presente iniciamos Chema Francisco intervención así en general y hacemos en la que planteemos ya si acaso bueno la valoración y las preguntas ¿cómo lo como lo veis? Chema Paco ¿cómo lo veis? como tú pues que ahí ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis?